bueno niggas ustedes ya saben cómo es esto siempre que salen las ovas de try antes sale una premiere va gente a ver la premiere salen spoilers al respecto y yo hago un podcast leyendo los y comentando los y tal como siempre ahí están las reglas del podcast por favor no vean pornos me pueden hacer ese gran favor sería genial gracias también como siempre antes de pasar a leer todos estos hermosos spoilers recuerden que no sabemos si esto es 100% verídico a veces se cumplen cosas y otras veces no así que mente fría no especulemos y si lo hacemos tengamos en cuenta que son malditas especulaciones dicho esto prosigamos bien el primer spoiler dice que los elegidos van a estar yendo desde el digital world al mundo real y viceversa ok y también que la escena final es en el mundo real está bien supongo también nos dice que mei crackmon si recordarán meicumon en la escena final de la ova 4 estaba evolucionando o algo así el punto es que mei crackmon abrió un montón de portales en el mundo real así re loquillos aparecieron un montón de digimons ahí que tiene todos los ojos rojos y son controlados al unísono destruyen una planta de energía en japón eso es interesante si se maneja de manera correcta el tema de el impacto en el mundo real cosa que dudo porque ese tema se dejó tirado desde la primera ova podría ser muy muy interesante pero de cualquier manera los humanos en el mundo detrás y bueno en el mundo de adventure son estúpidos ya vamos a la red eso más adelante jacmon aparece y realiza una extensa explicación exposición antinatural lo que quería sobre los hechos de acuerdo al fin van a explicarnos algo supongo y dicen bueno jacmon les dice que meicumon se volvió compañera de meico poco después de los acontecimientos de la primera temporada de acuerdo supongo que eso tiene sentido en una continuidad o algo así y atentos y meicumon se relaciona de algún modo con la maldad de apocalímon bueno en realidad meterte con apocalímon sería meterte con la continuidad de los videojuegos de wonder juan y luego cosas argumentales no pero más del montón igual lo apocalímon es es pasable no de creo que dios sería un hueco argumental medio perdonable medio porque literalmente hay huecos argumentales con respecto a ese tema en toda la cronología del anime desde antes así que caca tulio caca nada mala escritura de tiempos inmemoriales aunque si agarrar y relacionar un concepto que está de por sí mal escrito nuevamente pese a saber que está mal escrito y que tiene conflictos con otros productos cuando investigas una puta mierda creo que no se debería hacer pero bueno ese es un punto aparte a prosigamos después los spoiler y nos dicen que homeostasis y hackmon así porque hacen el dúo dinámico desde tiempos inmemoriales lo cual no tiene ni puto sentido porque hackmon no importa no importa hackmon vieron que al perfil de hackmon dice que es un digimon dragón de nueva generación a la mierda existe desde hace mucho antes caca tulio caca el punto es que ellos agarraron y dijeron mira está ahí está está mi cumón y dijeron sí pero tiene una niña elegida y era como que seguramente su maldad en su cocoro se calme y no pase nada obviamente no funcionó así que agarran y le pierdan los niños elegidos que hagan su labor y acaben con mi cumón que tiene tiene sentido pero atento porque nuestros elegidos son tan altruistas son tan buena gente ellos nunca han matado a ningún tipo de disimón que te dicen no no vamos a matar a un disimón nos negamos entonces el mundo digital le dice a ver si no van a ayudar vamos a la verja a la verja no dije verga dice verja muy diferente aunque en un contexto significa lo mismo y el punto es que comienza a tratar de forzar su expulsión y hikari así se pone se pone todo emo y empieza a sentir un sentimiento de incopodidad y dolor y maldad o algo por el estilo no maldad no estoy exagerando el punto con todo esto es que bueno a ver si quiero esplayarme en este punto como saben que a mí a mí en algunos puntos me gusta esplayarme no hay una relación establecida con meiko no hay un motivo real por el cual sean amigos no la conocen literalmente no las que es lo que sabemos de médico de realmente que el personaje ha interactuado con los demás de una manera seria hasta pun ha tenido una sola escena de interacción que ha sido con mimi y ni siquiera ha sido una escena como tal ha sido de ese tipo de cosas como te ponen música de fondo y es como que mira mira y creo que en imágenes estáticas eran putas imágenes está no para salieron 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 y también la escena tenemos la escena del spa también pero el punto es que este personaje es como que mira ahí tenemos que hacer amigos porque yo también soy un elegido y así generamos la empatía también te lo tomaría cuál es el problema con esto el problema es que existen cientos de elegidos o al menos existen bastantes por el mundo de hecho lo de médico es estúpido por el hecho de que les importa más este personaje que sus amigos de 02 y eso sí establecer un vínculo y bastante importante de hecho o sea taichi agarró le pasó la batuta a daizuke eso como que sigue en el significado incluso con la mala escritura de 02 hay hay un vínculo entre daizuke y tai chi que es creíble es como que mirá seguís vos ahora yo ya no puedo es ese tipo de vínculos me refiero y es como que mira una tipa que no conocemos que es una elegida podrán saber qué tipo de razón ponele no ponele que la razón que tiene un significativo ahora y es que es elegida porque la le quisieron asignar a me como no a un elegido para que se calmará cosa que los dos especifican esto así que no lo sabemos de momento quizás si digan eso y yo me alegraría mucho porque sería un hueco argumental menos pero bueno esta es elegida esta que está acá no nos habla de su vida es muy reservada nos oculta cosas porque realmente oculta información o de hecho ha demostrado ocultar información koshiro se enojó con ella en un momento y mimi agarró la defendió porque uno quien sabe la defendió por defenderla cuando no la conoce y actuamos de una manera super realista y la defendemos pese a no saber un carajo de ella y saber si daría algo por nosotros o no si mira la vida real no funciona así es no funciona y yo lamento decirte que la trama está es adulta y como la trama es adulta significa que tiene que ser creíble tiene que ser auténtica auténtica es una palabra bonita porque el producto no demuestra ser auténtico discúlpame si estoy con mucha energía me cagaron varias grabaciones hoy porque el teléfono sonó muchas veces de acuerdo pero no importa pero sigamos no a ver qué más dicen estos estos hermosos spoilers el punto es que regresan al mundo al mundo real y esto me gustó esto me gustó los niños son vistos con disimón esto causa algunos problemas debido a la paranoia generalizada por los ataques alrededor del mundo de los disimón koshiro esconde a sus compañeros en su computadora portátil y daigo esconde a los chicos lejos de los medios ocultándose en su escuela que está cerrada por las vacaciones de verano ok cuál es el problema con esto que espero que yo les dije antes que la gente de las personas de adventure son estúpidas bueno la gente del mundo es estúpida yo te voy a preguntar algo si vos vieras no si vos estuvieras en tu computadora si tranquila me estás jugando estás viendo el porno no estás estás en porjo visto el consejo es por donde todo el mundo lo conocemos en el tubo expidió la página que te guste es tranquilamente moviendo gente ahí lo que vos quieras tentacle furry futanari lo que hago te vaya mejor estás ahí tranquilamente o normal no estás ahí o porno para nanos el punto es que estás ahí tranquilamente haciendo tus cosas tranquilo de la vida jugando un videojueguito online como ya te entendió el punto entonces ves que toda la pantalla se va al carajo y estás viendo en vivo en vivo a un extraño ser con una cara malévola que da grima que tiene unos brazos alargados todo horrible y que se ha multiplicado en masa con un contador re enfermo de fondo y una especie de mecha con una capa blanca una espada y un cañón en la mano y que te enteras de que esa cosa acaba de agarrar y lanzar un puto misil a un vecindario así vamos viendo así vamos bien decime después de enterarte que el evento en efecto fue real y que todo eso pasó y que fue una puta locura y que se y que esa mierda se transmitió en todas las putas computadoras del mundo y no solo computadoras sino dispositivos digitales como la televisión y tal vos agarrarías y podrías continuar tu vida al día siguiente normalmente o te olvidarías de ese evento serías capaz de agarrar y borrarte de la memoria un evento así tan tan así como que contundente no tan tan increíble no verdad no yo tampoco pero de hecho podemos ir más atrás de orware game que es la película que la que me refiero y vamos a ir a disimuladventure disimuladventure es muy importante no muy muy importante se acuerdan del alcohol ahí va cuando los disimón vienen al puto japón a invadir todo sí yo también me acuerdo y bueno creo que eso tampoco es algo que una persona olvidaría no o sea te están invadiendo putos monstruos digitales supongo que si el mundo es creíble la gente no se olvida de esa mierda pero no en orware game parece que nadie se acordaba y en disimuladventure 02 parece que nadie se acordaba de vuelta porque era como que mira hay que ocultar a los disimulad porque cuidado no es como que ya hayan invadido el planeta y algo así eso nunca pasó y recordemos que en 02 también los disimulad invaden el puto planeta de hecho invaden el planeta en varios puntos del mismo pasó eso no sé así que qué clase de reputa repercusión podría causar cuando son cosas que ya se saben de hecho no se supone que la gente de odaiba por poner un ejemplo sabe que los putos niños están de su puto lado o no sé la gente en internet que vio el combate de omega mon contra el puto diablo mon no se supone que ya también saben que está quien está hecho y ya mato no se supone que deberían saberlo pero no a la verga porque la puta serie no tiene una gota de realismo si no hay puta credibilidad no se vamos a aprovechar y decir que sos pelotudo no te acordás de lo que pasó en la trama no prestas atención a los pequeños detalles y como no prestas atención a los pequeños detalles porque carajo yo tengo que hacerlo y listo incluyendo una trama que no tiene ningún tipo de sentido sustento suena bien suena bien suena muy muy bonito suena muy épico a ver entonces entonces continuemos no prepárense para que viene la parte de la obra que yo siempre espero la que la que más me gusta comentar ellos cuentan historias de fantasmas llamato no puede soportar éstas nada mejor que agarrar y pasar de un conflicto así súper serio a estar en una escuela encerrados contra tu propia voluntad y toda la mierda y contar historias de fantasmas como si todo tu era normal pero atento sigue mejor tai chi y meiko tienen una gran escena donde meiko tiene algunos pensamientos extremadamente oscuros sobre su propia valía mira yo quiero decirte esto esto agarrarte y hacer que el personaje se victimiza cada rato se haga la pobrecita a mí no me va porque si eso si fuera real yo le diría flaca escuchan yo te voy a decir las cosas como son creo que puede haber sido un poco importante un poco vital para mí por lo menos quizás lo percibo ahí por ahí vos no crees lo mismo pero yo creo que sí que nos hubieras contado que tu puto digimon está loco está loco es una amenaza ha herido gente es un experimento en sí de ese tipo de cosas que no se les ocultan a gente que bueno se encarga de ese tipo de cosas no pero hablan del tema el punto el punto es que bueno dejándolo que meiko no vale nada no vale nada es caca caca tullo caca y si está bien aceptar la ayuda a los elegidos para proteger a mí como no no está bien de hecho ni siquiera es lo moralmente correcto lo correcto es agarrar y destruir al digimon y si no querés que se muera para siempre agarré y matalo en el digital world y listo asunto solucionado después se hace un digitama y y bueno después van viendo si se vola se pone loco de vuelta con tan rock y agarran entre todos le dan así de a cuatro a cinco y lo matan de vuelta como dije yo no del problema techi utiliza este momento para llenarse de valor acá te llenas de valor no pero consola que capturó caca de vuelta de un que ha de ser de mierda es una escena de 31 minutos gran serie me encantaba y finalmente toma la decisión de ser proactivo en este punto cabe mencionar que la película contiene una gran cantidad de momentos de shipping meiko y tai chi bueno con alguien tiene que agarrar y dejar a su descendencia no digo es un poco argumental menos para el final de 02 que nunca supimos con qué carajo se quedó así que bien ahí no agumón también anima médico y finalmente utiliza su personalidad idiota para desarrollar un objetivo de carácter real sea lo que sea que significa o significa que su personalidad tiene un porqué ese tai tengo hambre tai al fin va a salir para algo productivo y no para mostrar que no tienen ni puta idea de que ya lo vamos por el agumón porque no tiene puta personalidad y nunca la ha tenido pero bueno tengo hambre tai siempre ha sido un buen meme un muy buen meme en fin maki oh dios no esta parte este spoiler maki todavía se halla en el mundo digital de acuerdo digital world yo prefiero decir digital world pero detalles o sea no es que esté mal realmente yo prefiero decir digital world desesperada por el horrible digital world que ayudó a crear y todo para que va como él la haya olvidado flaca por dios porque todos los personajes parecen tener retraso mental porque le dijiste a los tipos que cuando rebotearan el mundo los iban a olvidar vos se los dijiste vos por dios o tienen retraso mental o memoria corto plazo pero un problema serio tiene los personajes porque nada puede ser auténtico porque nada más la serie tiene una puta escena que se siente creíble una tiene una sabe lo que es una puta escena creíble en cuatro putas sovas en cuatro de que encima duran una hora y pico cada una sabe lo que es tener una sola escena que se sienta auténtica sabe lo feo que es es muy feo en fin continuemos ahm y bueno me está uniendo la garganta pero todo sea por ustedes chicos yo acá me dejo la voz y lo que sea hay un flashback y vemos que el compañero de daigo era un bearmon este bearmon luce de un tono más azul y grisáceo a diferencia del de digimon fronter que es marrón no de hecho no hay algo que se llama planos de luz viste como alguien vio yo yo bizarre adventure viste cuando ponen planos de luz así todo reloj o se cambian los colores y tal no es que las personas que están esos colores simplemente agarran y ponen otro tipo de iluminación no es un detalle relevante de hecho si vas a ver el artwork oficial del señor bearmon te vas a dar cuenta que no en efecto es grisáceo siempre ha sido así y cualquier otro tipo de tonalidad que vos viste simplemente es un coloreado de un poco diferente pero el color en sí del maldito digimon es ese y tiene evoluciones muy raras porque bearmon es lo que se fumaron ahí cocaína en fin continuando con esto dice que maki se hunde en uno de los agujeros de la depresión que eran comunes en la temporada los veía más depresivos en la 2 en la 1 como que le tenían como que ya construido un poco las cosas en la 2 ahí era como que todos eran emo porque sí o al menos yo lo sentía así de esa manera en su interior bueno acá hablan del mar oscuro no y dicen que los divermon aparecen y se la llevan ahí no dicen ningún tipo de diálogo y dicen que en efecto cuando un personaje cae en depresión el mar oscuro se abre y tal y que maki se ahoga ahí o lo que sea van a hacer algo con eso bueno me lo mencionan después pero no me gustaría que tocara el tema del mar oscuro porque primero que nada es una idea que tuvo con akar y segundo que si no va a ser si no va a ser el autor que el autor era el único que tipo que sabía qué carajo hacer con eso no es un concepto que a la gente le gustó por ser extraño desconocido perturbante y lo utilice porque las veces que lo reutilizaron en la serie fue para peor de hecho dejó más huecos argumentales nunca nunca se ha explicado como qué tipo de funcionamiento tiene este mar oscuro más allá de que es otra dimensión ok lo habitan seres extraños que son una referencia a una novela de hp lovecraft y poco más hay que tiene poderes malignos pero que pese a tener poderes malignos no afecta aparte si se abrió un portal de vuelta a esto no significa que dimon podría salir de ahí porque recuerden que lo atraparon en ese lugar no se supone que él sigue ahí desde que lo atraparon o salió si salió dónde diablos está porque recuerden que dijo que se iba a vengar o algo así y que iba a volver y eso nunca pasó entienden que meterse con conceptos que de por sí han tenido problemas de escritura simplemente trae más problemas de escritura y más huecos argumentales pero bueno con suerte dimon va a ser el enemigo final de detrás y eso al menos va a cerrar un hueco argumental menos pero no va a pasar tranquilo sabemos que no va a pasar en fin mecumon finalmente deja de corretear y va en busca de mecumon a ver pero dijiste que era mecragmon era mecragmon o mecumon mecragmon o mecumon en fin homeostasis posee a hikari nuevamente y les ordena destruir a mecumon hikari grita homeostasis desde dentro de su kokoro y le dice que salga y que tomarán sus propias decisiones mira yo te voy a explicar algo vos sos como elegido como elegido vos tenes el rol de ser un títere manipulable 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 o sea ustedes actúan en posa una fuerza mayor si tomaran sus propias decisiones serían tamers y no son eso de hecho sus propios poderes de por sí bueno o nacen de homeostasis lo que me hace preguntar si no está si no quiere que decían así jodiendo no se puede agarrar y mandarle sus y lleváis a la puta o por el estilo digo técnicamente o sea la relación es esa no o quizás yo estoy mal pero o sea si puedes poseer una tipa creo que puedes agarrar y destruirle los y lleváis o mandárselos a la verga no no sé creo pongo estimo en fin el mundo es que combate en el de camón pero no acabaron de decir que era me como el que finalmente dejó de empezar el tipo que escribió los spoilers el redactor primario no la persona que lo tradujo no se encargo está escribiendo porque acá no hay una cohesión entre lo que me causa dijiste que era mi común si en mi común primero que nada nunca explicaron cuando me crean me dejó de ser me caen y tampoco explicaron cuando me como volvió no importa el mundo que me creamos la garra y lucha con 8 con 8 perfect lo que infunde miedo atentos a esto porque es un poco argumental épico si es cierto lo que infunde miedo dentro de ella y provoca que evoluciona su forma ultimate raw el mon sabes que esto no tiene sentido porque cuando hércules cauterimón te estaba bueno era que el cauterimón te estaba bueno haciendo mierda y eso no te dio miedo ahí no estás llevando un portal todo loco y no te dio miedo cuando alfamon te estaba por matar tampoco te dio miedo ahí no ahí 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 miedo no había no hay miedo nada pero ahora ahora convenientemente después de bailar sobas ahora sí te da miedo de evolucionar porque porque pintó tratar es todo bueno acá el tipo dice que todas las ciencias de evolución transcurren al mismo tiempo bueno no van a rellenar menos la de wargammon de acuerdo está bien más portales se abren y los elegidos son trasladan a lucha al digital world que desemboca en una enorme battle royal ok sin que la gente salga heridas pero acabas de decir que están analistas al world porque la gente saldría bueno está bien ese monse se une para matar a rabo el mon como debe ser tan chichamato unen fuerzas para claro megamón quien posee una breve secuencia de evolución a megamón intenta protegerla porque porque no puede ser lo putamente correcto está en el digital world matala que se convierte en un dj que no importa es el bien mayor de hecho es lo correcto de es lo puto correcto igual va a tener una seguramente tenga una cosa con feelings y eso todo mientras es atacada por el ángel todo mientras es atacada creo que es atacado o atacado por el ángel gato desenfrenado entonces alfamón aparece porque si a recuerde que con el hecho de que alfamón se mete ahí ya es un hueco argumental porque porque bueno elfamón tiene algo llamado alfa en force viste así como que potente toda toda la cuestión que es una habilidad innata suya como que a qué me refiero con innata es una pasiva viste como en un jueguito cuando es una habilidad pasiva que siempre se activa o sea se activa sola bueno eso o sea cuando él entra en combate la alfa en force activa que hace la alfa en force estás diciendo bueno la alfa en force lo que hace es es detener el tiempo del adversario donde te permite devolver a tal le permite hacer cosas todas re lo que ya viste a no ser que su puto enemigo sea un ser también atemporal como él de caca caca tú lo que ha causado de oquejar decir esa mierda o que pueda volar a velocidad súper lumínicas ya está la alfa en force te hizo verja pero no acá él no la tiene porque está en esa es alfamón versión trucha pero tranquilo que después la ruca te le invoca igual demostrando que tiene poder pero no es pero no importa el punto es que bueno así que ponen que nadie está mirando todo esto también y misteriosamente presentar del lado del famo sí porque obviamente tiene mucho sentido que puedan controlar un mismo así de poderoso y eso pero bueno así que es es una batalla de cuatro vías con los otros ultimates alfamón hace que los otros regresen a sus ma baby porque si porque puede alfamón fact the police ya está la batalla dura alrededor de unos 20 minutos ok los finales como siempre y algunos de ellos incluso claman el nombre de sus ataques está bien buen punto supongo gemón entonces prepara un gran disparo para acabar arrago el mon si él es un buen protagonista se lo correcto pero lazer acaba por golpear al público que público creo que se refiere a los elegidos y crea un enorme cráter en esta situación tai chi se dirige directamente a me amo para pedirle que proteja a los demás y se olvide de él ok la tierra empieza a fragmentarse mientras éste se es si éste se desploma y aunque algo intenta ayudarle finalmente cae también de acuerdo dejando solamente los goles de tai chi detrás esa es la épica imagen que vimos anteriormente algunos espectadores creen que podría afrontar el mismo destino que los elegidos de 0 2 pero también no pueden morir tienen plot armor y en el hipotético caso que murieran que trae trae no tienen los juegos para matar a nadie no ha matado a nadie salvo digimon de hecho no nos ha mostrado ninguna escena que haya sido muy fuerte o algo fuerte y si no vas a matar a nadie el punto con todo esto con estas cosillas dijeron varias veces que esta cosa está basada en el epílogo 0 2 de no ser así sería publicidad falsa que serían mentiras y eso es muy triste eso es muy sad sabes eso como que horrible además tiene un tipo de factor sorpresa no pero no nadie puede morir ahí tienen plot armor los únicos personajes que pueden morir son los personajes nuevos del producto los viejos no pueden morir porque sería una inconsistencia con un epílogo cuando dijeron que esta obra está basada en dicho epílogo también dijeron que iban a mostrar cómo carajo se llevó a dicho epílogo pero no lo han hecho hasta el momento así que bueno no sé soñar es gratis no como resultado hikari entra en shock y acaba por activar una especie de virus interno tranquilos ahora explica dónde lo sacó que acaba afectando a nyanomon al parecer se encontraba brevemente ahí está poseída por y gracil por qué gracil hace eso de dónde salió cómo es que está ahí cómo es que alfamón está vinculado con él porque nadie está vinculado con él no se supone que ellos también querían agarrar y matar a mikumón porque alfamón también lo quería matar si alfamón quería matar a mikumón y jesmon quería matar a mikumón porque ambos combaten entre ellos algún día responderán este tipo de preguntas o lo dejarán en una nada o se olvidarán de las mismas no lo sé creo que ellos tampoco lo saben pero le importa prosigamos basándonos en lo que dijo dark knight después de que tai chi y daigo cayeran a sus aparentes presuntas muertes ella era la más fácil de corromper si la más fácil de corromper no es como que no agarran y tuvieran bastantes diálogos en adventure diciéndote que hikari es una chica fuerte y potente y que nunca pierde la luz de su cocoro o algo así eso nunca pasó esos cacas bueno igual en 02 también era una emo de mierda y nunca se supo por qué todo cosas raras viste se daban a cachetazos ahí yo creo que tenía una fila rara con los cachetazos en 02 pero bueno ok y aparece la de las marcas oscuras en su carita la que vimos en el pb y aparece o fanimón o fanimón y raúl mol se funden también se fusionan ahora con si funcionan finalmente en un enorme monstruo de un tipo evangelio ok un destello del mar oscuro puede ser visto durante la grotesca fusión porque metes un elemento que está mal escrito mal desarrollado y que puede atraer aún más inconsistencia por qué haces eso porque porque te gusta juguetes sobre bueno el punto es que el llamado se pone las gafas de tai chi porque son solamente gogles no 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 es una trama adulta esta vez no da para que para que bueno sea el tach y los usa para detectar distorsión al misterio a mí no le meten una justificación acá también supongo que le gusta la decoración ahí está acá todo lo usaba porque él miraba a ir a series y quería hacer un timer y bueno eso le gustaba de la mierda esa pero bueno el punto se han matado se pone las gafas de tai chi el final de la película y acá el que escribió esto dice que él no cree que esté muerto por los elegidos y sus expresiones son desgarradoras como cuando apocalipsis se clava los dedos ahí en su piel y no podían con la presión ahí así desgarradoras ok y por último mencionan que el el ending que es muy bonito y tal conclusiones de todo esto más huecos argumentales y cosas que no son auténticas es todo no tengo más que decirles pueden dejar sus hermosos comentarios como siempre siempre es divertido ver qué tienen para decir y bueno eso debatir opinar saben que pueden hacerlo acá llevo unas que unas cuantas 15 horas sin dormir o algo así de verdad normalizar mi sueño supongo hay que gambatear no gambatear es lo importante de esta vida y bueno quizás habla cuelga el teléfono porque lo descolqué después de que sonará múltiples veces y me jodiera múltiples tomas estoy levantando mi dedo media hora pero sé que no pueden verlo dicho esto yo soy trash y nos vemos en el siguiente vídeo de revolti donde espero no estar muriéndome de sueño y enojado y bastante triggeriado que es lo mismo pero no importa adiós